¡Holi! Yo soy Roshona, para el que no me conoce... Y en el video de hoy haremos un reto que me encantó, lo vi en un canal de una de mis youtubers favoritas, en español la se llama Ratolina, siempre me cuesta pronunciar su nombre, pero ella lo hizo y me encantó. El reto es súper sencillo y me pareció... bueno, sencillo dicen, pero a mí me pareció súper complicado. Y esto sencillamente es... yo voy a imaginar y ustedes van a imaginar que perdí toda mi colección de maquillaje y todos mis productos de skin care. Ella lo hizo solo de maquillaje, pero yo quise agregar la parte de skin care porque saben que lo mío es skin care y dije, esto va a ser un verdadero reto, involucro skin care en todo esto. Entonces vamos a suponer que perdí todo y tengo que volver a comprarlo, pero solo puedo comprar 5 productos de skin care y 15 productos de maquillaje. Entonces obviamente les voy a recomendar cosas que yo 100% amo, que 100% recomiendo, que me gusta, que es un súper sí para mí. Y también la estrategia de cómo ahorrar dinero en la compra, aunque mi skin care no voy a ahorrar mucho, pero bueno, vamos a empezar con este reto. Ok, aquí tengo mis productos. Ya yo hice mi lista porque esto no lo podía hacer yo así en frío. Yo tenía que analizarlo y pensarlo. La verdad me tomé como una hora analizando todo como si fuera real, o sea, me tomé muy en serio el reto. Aquí tengo absolutamente todo y vamos a empezar con skin care. Claramente en el reto van a ver que en la parte de skin care no voy a ahorrar dinero. La verdad no voy a ahorrar dinero porque siento que es una buena inversión comprar productos buenos de skin care. Y no estoy diciendo que de farmacia no hayan opciones. De hecho, hoy voy a empezar el reto de skin care de farmacia, pero todavía no he encontrado como ciertos productos de farmacia que los pueda o que pueda decir, ah, compraría ese en lugar de este. Así que no es un tema como que soy súper cifrina mamona, sino que es realmente productos que llevo muchísimo tiempo utilizándolo y son productos que realmente me gustan. Mayormente en skin care no voy a ahorrar nada. Lo primero, si pierdo toda mi rutina de maquillaje. Y bueno, no solo si pierdo. Yo siento que si se me gasta, lo primero que compraría inmediatamente sería un limpiador. Y el mousse miel de Lancome lo amo. Este es mi segundo bote. Es un limpiador que te ayuda a retirar el maquillaje si lo aplicas en seco. La verdad es súper gentil con el rostro, te deja la piel hidratada. Yo cuando no tengo maquillaje, igual lo utilizo humedeciendo un poquito mi rostro y humedeciendo un poquito, obviamente, la esponjita que yo utilizo. Y retira muy bien las impurezas. Me deja el rostro, no me lo deja cartonado ni seco. Me lo deja muy bien. Si tengo maquillaje waterproof, me ayuda a retirarlo sin tener que tallarme muy fuerte. Siento que utilizas muy poca cantidad de producto porque el producto es demasiado espeso y no necesitas agarrar como muchísimo, por lo que dura mucho más. Les voy a dar un dato de este limpiador y es que en Sephora está la versión Travel Size, que es muchísimo más económica que este. Entonces pueden comprar aquel Travel Size. Yo creo que si perdería todo, todo, todo y tendría que comprar todo de nuevo, sí optaría por la Travel Size para ahorrar un poquito allí hasta que pueda reunir para comprarme el bote. Entonces, ¿por qué vale la pena? Por lo mismo, utilizas muy poca cantidad de producto. Eso es buenísimo si estás empezando a utilizar un producto, cómpralo en el Travel Size. Si te gusta, ya compras la versión original, pero así te ahorras un poquito mientras estás testeando el producto. Luego de ello, utilizaría un tónico. Si vieron el video anterior a este tónico versus agua emiseral, que si igual se los dejo por acá, saben que yo no puedo vivir sin un tónico. Es para mí el paso esencial en una rutina. Bueno, igual que limpiar, igual que todo lo que voy a decir aquí, pero el tónico es como mi cosa favorita. Y este es el Ultra Facial Toner de Kiehl's. Lo amo. O sea, yo lo amo. Es un tónico hidratante que ayuda a mi piel con la pérdida de agua. La verdad, también me ayuda mucho con el tono, la textura, me prepara la piel para luego aplicar el resto de los productos. No lo reemplazaría. Estuve pensando cuando armé la lista y dije, lo voy a reemplazar con agua de rosas. Pero debo admitir que el agua de rosas, aunque yo la amo y lo adoro, no la amo tanto como este tónico. Entonces dije como que, ay, Roshana, di lo que realmente comprarías. Y eso es lo que estoy haciendo. Y de allí pasaría un suero. Y aquí también tenía una guillotilla porque estaba en comprar el Midnight Recovery de Kiehl's, que lo amo. De hecho, fue el primer serum que probé en toda mi vida y lo amo. O el Genifique de Lancome, pero esta vez ganó el Genifique de Lancome. Es un serum que a mí me encanta, me fascina y me gusta tanto. O sea, es muy ligerito, uso muy poca cantidad de productos, llega a capas muy profundas, me deja la piel impresionante. Yo se lo he recomendado a migas de diferentes tipos de piel y ellas lo han comprado. Y ya yo tengo una amiga que lo ha comprado tres veces. O sea, se lo ha gastado tres veces. Y aunque una es de piel muy seca y la otra es de piel sensible, las dos me han dicho que les va fantástico, que les va muy bien con este producto. Entonces, no es algo como que solo digo yo porque estoy obsesionada con él, sino que ya he visto que hay personas que se lo recomiendo y lo compran, no terminan comprando otro producto. Van directo al Genifique de Lancome y por algo es, no sé, a mí me encanta. Y sí, estoy un poco obsesionada con él. Ya, este es mi segundo bote también. Lo amo. Y aquí viene la parte controversial del video. Si yo no tengo nada, o sea, sí, si tengo que comprar esto de nuevo, obviamente aquí ya me tendría, me estaría gastando este cambio de dinero que les voy a dejar por acá. Podría comprarme una crema humectante. Yo hubiese elegido la hidroboot de neutrógena, que es esta que les voy a dejar acá. Pero yo aguantaría unas semanas hasta reunir y comprarme esa o comprarme otra. Y ese cuarto puesto se lo daría a la gomita para limpiarme el rostro. Creo que nunca había sentido el rostro tan limpio, tan bonito, que realmente eso queda chin, chin, rechina de lo limpio que está con esta ponjita que tan solo cuesta 40 pesos y la consiguen, ya lo he dicho mil veces, Podomoa, Forever 21, Sally Beauty, donde más en Farmatodo, en Venezuela la tienen, en Colombia también la tienen en Farmatodo. En fin, esta ponjita para mí es lo máximo. Y por último, optaría por un bloqueador solar, porque es súper importante en su rutina tener un bloqueador solar. Y aunque hay muchísimo, yo últimamente he utilizado el de Dr. Jar, protección solar de 30. Esta, la verdad, me encanta, me fascina y no lo cambiaría. Creo que no he conseguido todavía uno que yo diga como que, ah, lo puedo cambiar. Tal vez uno de neutrógena, pero son muy difíciles de conseguir aquí en México. Entonces, me da como fastidio estar como cazándolo y opté por este Dr. Jar. Estos serían mis cinco productos de Skincare. Si me siguen en mi cuenta de belleza en mi blog, ya estarán cansadas de ver esto, porque cada vez que puedo, lo recomiendo. Porque de verdad siento que es una compra segura, que no vas a desperdiciar tu dinero, que estás invirtiendo en la salud de tu piel. Y eso, mi amor, es lo más importante. Ese es mi amor, eso no me gusta. Y aquí tengo mi bolsita de make-up. Así que, incluso todo como en orden de aplicación. Lo primero, en lo primero que voy a invertir, claramente es en un primer para los poros, para minimizarlos, porque yo tengo los poros demasiado, demasiado abiertos. Y cuando no me aplico un primer, siento que se nota mucho más con la base, que me queda una textura como fea en el rostro. Y el que a mí, de verdad, me ha salgado las patas del barro, por así decirlo, es el Professional de Benefit. Es un producto que ya es como la tercera o la cuarta vez que tengo este botecito, que sí utilizo un montón, que sí me gusta, siento que es una compra segura, que no voy a perder mi dinero, y allá voy. Y si no me alcanza para comprarme este grande, lo mismo, me voy por la tralos hoy hasta que pueda comprar la versión grande. Luego, para seguir en la movida de preparar mi rostro, podía optar por una barra de aceite de mar, que me gusta mucho, pero para que me bajara un poco el presupuesto, decidí optar mejor por aceite de semilla de uva. Ya yo les hablé en este video que les voy a dejar por acá arriba, de todos los beneficios que tiene, y sin duda yo utilizaría este porque me gusta. Siento que no solo lo voy a utilizar para preparar el rostro, o para aplicar una ojera y que no me craquee el maquillaje, sino que también lo puedo utilizar como en mi rutina de skincare, y se va a ver súper bien. Aparte, sabemos que el aceite de uva tiene millones de beneficios, que no voy a repetir porque ya lo dije en el otro video, y a veces siento que repito y repito y repito. Ajá, ahora yo hice como un... No una trampa, pero hice aquí como un compito. A ver cómo es la cosa. Estas son opciones de... O sea, les voy a dar diferentes opciones. Así no es. Yo al final voy a decidir cuáles, y obviamente sean que van a ver, pero les quiero hablar de todo. Pues de todo lo que pensé. Yo pensé, ok, tendría que comprar una base y un corrector, ¿no? Entonces, si tengo un presupuesto que se podría mover un poco, podría invertir en un buen corrector, como es este de Lancome, que me gusta mucho porque aplica muy poco producto, tiene una muy alta cobertura, dura por más tiempo, pero también lo puedo mezclar con una cremita hidratante, o el mismo aceite de semilla de uva, y lo pongo por todo el rostro con una base, y se va a ver fabuloso. Y así me daría mi presupuesto para comprar una base, y me iría por mi base favorita, que es la Gold Edition. A mí me encanta esta base, súper ligerita, pero no me va a dar un acabado como cuando quiero estar así totalmente para salir a un evento, o para una boda, o qué sé yo. No me da ese efecto, me da un efecto como más natural. Entonces dije como que esta sería una buena mezcla, porque de hecho la puedo mezclar entre sí, hacer una base con una cobertura más alta, y qué sé yo. Esta fue mi primera opción. Pero luego me empecé a pensar, aunque también podría agarrar ese mismo presupuesto, y comprar la base de Make Up For Ever Ultra High Definition en barra, que es una base de muy alta cobertura, que podría utilizar como corrector algunos días, y cuando quiero tener base, ponérmela. Lo malo de comprar solo esta, es que los días que quiera tener una base natural para un casting, o algo por el estilo, no voy a lograrlo tan bien como la voy a lograr con la Gush. Así que al final del día elegí optar por el corrector de Lancome, y la base de Gush. Tendría que tener un polvo para sellar las ojeras, a fuerza tendría. Podría irme por uno de MAC, podría irme por una de MAC. A mí realmente me gustan los polvos de MAC, pero recientemente utilicé este, que es de Kiss New York. Está muy bueno, no tiene nada que envidiarle al de MAC. Su precio es obviamente mucho más económico, no me reseca el área. Lo usé y estuve como cuatro horas con él, probándolo a ver que realmente se veía, y se veía intacto. O sea, no absorbió maquillaje, no me dejó craqueado, no me dejó seco. Era perfecto, de verdad. Muy, muy buen producto. Y a este punto ya tengo que tener alguna brocha, o algo para aplicarme la base y todo eso. Yo optaría por dos cositas más, que serían mi sexto y séptimo producto en la lista. Uno serían estas esponjitas, que claramente no son Beauty Blenders. Son una réplica de Beauty Blender. Las compré en toda moda como por 70 pesos y me han salido súper bien. No extraño a una Beauty Blender, con ella me va muy bien. Se ajusta muy bien al presupuesto. Y más adelante, sin duda, podría comprar mi Beauty Blender, pero estas de toda moda me han salvado de mil cosas y no compraría, no tendría necesidad de comprar una tan cara como 700 pesos por una bomba. 560, cuesta la Beauty Blender, exageré unos 140 pesos. Y mi séptimo producto sería una brocha. Yo elegiría la 2.24 de más, porque sin duda es una brocha que... Si han visto mis tutoriales, saben que yo hablo y hablo y hablo de ella. Es indispensable para mí utilizarla. Invertiría en esta porque me va a ayudar a difuminar mejor mis sombras, va a ayudar también a que me aplique el iluminador, sin lugar a dudas. Y también va a ayudarme si quiero sellar mi corrector, si quiero difuminar mi corrector. No sé, a mí me gusta esta brocha muchísimo. Siento que es muy práctica, sobre todo para quienes vamos empezando con el maquillaje y no tenemos esa destreza de difuminar muy bien las sombras. Esta te ayuda muchísimo. La verdad, sí invertiría en esta brocha. Luego viene el de las cejas. Y aquí tuve una, o sea, así como... ¿Cuál? Este o aquel. Porque ahorita estoy utilizando muchísimo el de Urban Decay. Me fascina, me encanta. Pero seamos objetivos, yo tengo mucho más tiempo utilizando el Precisely de Benefit, tanto para hacerme las cejas como para hacerme las pequitas. Y la verdad, este debe ser como el cuarto pincel que gasto o más. No sé, es que me los gasto así. Los utilizo diario, me gusta muchísimo. Y dije como, el de Urban Decay me mata y lo amo. Pero sinceramente, el que he utilizado por más tiempo y más veces ha sido el Precisely de Benefit. Y luego viene el blush. Blush, iluminador, bronzer y todo eso. Pero la verdad, no tengo tantos espacios, voy por el número 9. El producto número 9. Yo me iría con esta paleta de Urban Decay porque no solo me va a traer un blush, sino también un iluminador y también un bronzer. Creo que tiene una pigmentación súper cool y que para un kit de maquillaje hace un parote porque tienes tres cosas en una, pagaste en una y recibes tres. Y ¿por qué me van a decir, Roshana, porque esa paleta tiene un iluminador? Yo soy voladisco. A mí me encanta estar brillante. A mí me encanta tener la piel súper glowy. A mí eso me mata. O sea, yo un corrector, un labial rojo y un iluminador. A mí esas tres cosas para mí son básicas, de básicas. Y es el Soft and Gentle de MAC. Me encanta su pigmentación. Me encanta lo bonito que es. Es nacarado. Veja un tono precioso. Lo puedes utilizar para la noche poniéndote unas dos capitas y para el día te pones una sola y te da un brillo más natural. Pero igual te deja la piel perfecta porque, de verdad, ya no puedo ir sin un iluminador. Y luego vamos con la paleta. Ah, no saben lo que yo pensé. La paleta, esta paleta. A mí me encanta mucho la Chocolate Bar de Too Faced. Esa me encanta, me encanta. La Naked Heat me fascina. La Mundos, que es súper glitter, glitter, glitter. A mí me encanta. Yo le tengo huequitos a todas las sombras de no mucho que la uso. Había pensado también incluir estas Naked Basic de Urban Decay que yo siento que para alguien que vaya empezando en el maquillaje son una muy buena opción. Tiene tonos muy neutros que lo puedes utilizar tanto para el día como para la noche porque tiene tonos oscuros que puedes hacer un smoke y todo eso. Pero, la verdad, me fui por una paleta que yo creo que... Sí, no creo. Fue mi primera paleta como de alta gama, por así decirlo. Duré con esta paleta solo dos años cuando yo empecé en esto de que me encantaba el maquillaje. Era la única paleta que tenía. Era la única paleta que me podía comprar. Era la única paleta que tuve por mucho, mucho tiempo. La utilicé demasiado. Siento que tiene las tonalidades perfectas. No tiene un precio tan elevado. Lo único malo es que en México no se consigue. La venden en multa. Googlear en dónde la pueden conseguir aquí en una tiendita o algo así. Y es la Lorac Pro, la número uno. Tiene dos hileras. La mía está muy gastada porque, como les digo, la usaba demasiado. De hecho, estos tonos de aquí los usaba también para hacerme las cejas porque en ese momento no tenía productos para hacerme las cejas. También utilizaba estos de aquí como iluminadores en el rostro porque tampoco tenía iluminadores. Pero tiene una hilera completa de tonos mate, una hilera completa de tonos satinados. Tiene desde los más claritos, desde los más oscuros. Puedes hacer de los más básicos a lo más producido. Yo utilizaba esta paleta muchísimo para ir a casting. Como les digo, fue mi primera paleta que me pude comprar cuando llegué a México y la verdad la amé. La amo, no sé. Tiene como un valor especial para mí. Esta marca para mí es como... No la veo como una marca sino como... ¡Wow! Me acuerdo de ese momento en que la pude comprar. No sé, es como sentimental. Sin embargo, tendría que incluir en mi kit de maquillaje un glitter porque yo soy señorita glitter. Ya les dije, voladisco. Y obviamente no pensé mucho el único pigmento que yo he llegado a gastar a un punto que literalmente lo rompí como para sacar más. Este pigmento, el Space Cowboy de Urban Decay lo amo. Pigmenta increíble. Yo soy de las que voy a una junta y me pongo glitter. Voy a un evento y me pongo glitter. Voy al supermercado y me pongo glitter y a las farmacias y después todo en glitter. Yo amo y este siento que no es tan agresivo o como tan pigmentado como el de Stila que llega a ser como too much sino que este se mantiene en lo decente, en lo políticamente correcto. Luego podría... Ahora viene la máscara de pestañas y aquí me costó mucho. De hecho, tengo tres opciones. Me encantaría comprarme esta que es coreana que se llama Baby Face Petite Mascara y es de It's Skin. No sé dónde volverla a comprar. Creo que me costó menos de 100 pesos y sin duda me tomaría un rato en buscarla. No lo incluí en este top porque como estoy haciendo las pruebas para que ustedes ven cómo salen los productos, esta está 100% gastada. Es el segundo botecito porque esa misma vez compré dos porque me gustó muchísimo y no sé dónde volverla a conseguir. Si alguien sabe, díganmelo, pero no la incluí aquí porque pues no la puedo usar y no pueden ver. Así que me tocó elegir entre estas dos que le dan pie a mi top de máscaras y la primera es de la Elisa Arden que la amo, sin embargo, es una máscara de alta gama y pues ya he incluido muchas cosas costosas en este kit. Me voy a ir a la bancarrota si gasto todo esto en una sala sentada. Es por eso que opté por la máscara de L'Oreal que igualmente sigue siendo súper buena y cuesta solo 190 pesos en el Sunburst. También la encuentran en Walmart. Es una máscara increíble. Yo la uso diariamente. Me fascina y si combinas esta máscara con el primer que trae esta línea, te lo juro que vas a tener las pestañas súper separadas y súper alargadas. Y también tengo por acá el labial. Me costó mucho también elegir un labial pero yo elegiría este uno de MAC y elegiría que de hecho ya los tienen en miniatura y son más económicos entonces puedes comprar uno de esos para que tu kit no sea tan gustoso. Puedes optar por este que es el Retro Liquid Lip Color el Feel So Brand de MAC. De verdad es brutal. Si te pones muchas capas queda increíblemente bello, queda mate, no reseca los labios, se ve bellísimo pero también puedes aplicar un toque en el centro y difuminarlo hacia los lados y dar ese efecto más natural como Korean Style que a mí me encanta muchísimo como se ve. Y ya por último vendría mi producto número 15. ¡Yes! Y van a decir ¡Ay, Rejana, qué aburrida, qué aburrida! Lo lamento. Yo incluiría un Pix Plus. O sea, incluiría un Pix Plus. Este no solo me va a ayudar a preparar mi rostro, este también le puedo agregar a mi única brocha que voy a tener para hacer que pigmenten más la sombra. Este también me lo puedo poner al final para darle un acabado a la piel para fijar el maquillaje y quitar ese efecto como polvorosito, esa textura polvorosa que queda en la piel. La verdad, yo siento que no vivo sin la Pix Plus. A veces para ahorrar no le aplico a la Beauty Blender todo, sino que la lavo, la mojo, la humedezco con agua normal y luego sí le agrego un poquito de Pix Plus para que me ayude a fijar más el maquillaje. Y moría de ganas de verdad por hacer este video porque muchas veces nosotras como Beauty Vloggers recomendamos muchísimos productos y no nos ponemos tampoco en como del otro lado de la cámara viendo que a veces las rutinas llegan a ser un poco costosas o comprar y recomendar mil paletas en una semana llega a ser muy costoso. Obviamente nosotras lo hacemos con la mejor intención para que ustedes tengan como más opciones de ver qué comprar, pero también está cool este tipo de videos donde te pones en perspectiva y dices ¿qué pasa si pierdes todo tu maquillaje? ¿qué realmente comprarías y cómo ajustarías tu presupuesto? Así que espero que les haya ayudado a quienes están creando desde cero su kit de maquillaje y que vayan poco a poco tengan paciencia no sé se esperen por querer todo al mismo tiempo lo mejor es como que buscar buenos reviews y pensar realmente en qué vas a invertir. Espero que este video te haya gustado no te olvides de suscribirte darle una manito para arriba dejarme un comentario yo de nuevo amor también recuerda que te voy a dejar el link para mi ebook en la cajita de descripción por si estás interesada en adquirirlo te mando un besito y nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!